¿Cómo andas campeón? Ya, encantado. Encantado, si vas a llenar o no? No, aquí no se llena. Si se llena. Si? Si. Si. Que se asisten. Si. Ah, no manches. ¿Cómo le haces? La fuerza tiene que llenar. Ah, Frens. Si no se llena, la llenamos. Por eso me gusta encontrarte, porque me regalas presas. Si, porque como eres nuevo, siempre trato de ayudarlos nuevos. Oh, que buena onda. ¿Hay más? Ah, si. Porque vea, algo bien. Gracias. Mira, te dije que siguenos. Muchas gracias. Ya sabes. A mi me gusta trabajar aquí contigo. Si, por eso vengo a ayudarte siempre. Deja, voy porque no avanzo y todavía estoy aquí. Tienes piedra y todavía está parado aquí. Es que estoy agarrando un pequeño break. Si. Si, muy chiquito break. Si, no te preocupes. Siempre te voy a ayudar porque como eres nuevo. Si. Ándale, puedes echarle gana nomás. Ándale, bye.